Ante la falta de respuestas de las autoridades federales para otorgarles apoyos, prestadores de servicios turísticos del municipio de Tecpan de Galeana decidieron mejor quitar sus negocios en la ribera del río. Explicaron que ya no tuvieron más recursos económicos para sostener sus restaurantes y enramadas, por lo que tomaron la determinación de derribar las construcciones antes que también comience el periodo de lluvias y se vean afectados sus lugares de trabajo. Al respecto, las restauranteras Evelia, Carmona Castañeda y María Bernal Rodríguez detallaron que no han logrado ni siquiera la atención de los funcionarios del gobierno federal, principalmente después que les ofrecieron ayuda a quienes cerraran sus negocios en plena contingencia sanitaria por el COVID-19. Ya no tenemos recursos por medio de la pandemia y aparte, como ya viene el río, nosotros ya no tenemos trabajo, tenemos que levantar nuestras enramadas para no correr peligro. ¿Cuánta gente vivía de este negocio? Somos seis personas. ¿Tenían empleados? Y aparte los empleados, sí. Prácticamente como unas diez familias, diez personas se quedaron ya. Sí, ya no hay empleo para ellos, tenemos que apoyarlos con lo poquito que tenemos. Estamos esperando que según nos dieron una, que nos iban a dar un apoyo y hasta ahorita no sabemos nada. Solamente les han prometido. Nada más nos han estado prometiendo que pues, que ya, que sí, que sí, que nos piden los documentos y nada. Hasta el momento no tenemos respuesta. Pues estábamos en espera del apoyo del gobierno federal, pero pues en vista de que no hay nada. Y aparte del peligro que ya corremos aquí, porque empezando las lluvias es, es este, es peligroso para que uno esté aquí. Así que optamos por mejor desbaratar y salirnos, porque no, ya el tiempo bueno para nosotros, desgraciadamente ya pasó y no lo trabajamos. Porque nosotros aquí lo que trabajamos son nada más cinco meses, seis meses, pero ahorita trabajamos nada más tres meses y medio por la supuesta enfermedad esta que está. Y pues no vemos cosas claras por parte del gobierno y pues desgraciadamente hay que buscarle por otro lado, que ahorita en ninguna parte se puede pues, porque pues no hay empleos. ¿Cómo la están llevando ahorita? Pues muy mal, muy mal, porque usted sabe que donde hay enfermedades, por ejemplo, en mi caso mi marido es diabético, está enfermo del corazón y yo no estoy en las mismas condiciones. Soy diabética y desgraciadamente uno no cuenta más que con una despensa a lo mejor al mes, pero que el gobierno que se ponga a pensar que nosotros no vamos a comer con una despensa al mes. ¿Cuántos son en su familia los que vivían de ese negocio? Somos, mire, contando con mis trabajadoras, ahora sí que somos seis familias las que contamos en esto. Prácticamente se quedan sin nada. Sin nada. ¿Y qué puede hacer uno más que pedirle el apoyo al gobierno federal? A ver si quieren. Sí, y como ahora sí, como dicen muchas personas, no estamos pidiendo nada regalado. Pues sí, va a ser un apoyo que al final ustedes van a pagar, ¿verdad? Sí, que vamos a pagar, lo único que quiere uno que nos den inicios para volver a trabajar, pues, porque desgraciadamente esto, en este tiempo es cuando uno le queda algún recurso para volver a levantar su negocio a uno. A reinvertir. Que es Semana Santa y mayo. Pero ahorita, ya pasando todo esto, ya no hubo nada. Prácticamente se quedaron. Nos quedamos sin nada, así que, ¿qué podemos esperar ya? Más que al gobierno, que si nos da el apoyo para volver a empezar a trabajar. Pero ya sería después de las lluvias. Sería después de las lluvias. Muy bien, pero ustedes siguen guardando las condiciones que dicen las autoridades, que siguen quedando en casa. Sí, sí. O sea, están cumpliendo. Nosotros estamos cumpliendo con lo que las autoridades, sí, con el acuerdo. Lo que no está cumpliendo es el gobierno. Es el gobierno. Muy bien, doña María. Y que se pongan a pensar, más que nada, que tenemos que comer, que somos seis familias las que dependemos de este negocio, no nada más yo. Son muchas las familias que, al igual que ellas, dependen de esta actividad, por lo que no tuvieron otra opción, más que echar abajo lo que con tanto esfuerzo han logrado durante los últimos meses. Negocios que han logrado sacar adelante con la ayuda de sus mismos familiares y con sus trabajadores. En tanto que el lanchero Pablo Ríos Barrera, también prestador de servicios turísticos de la playa Boca Chica, expuso que no hay quienes les den una solución a la problemática por la que pasan en estos momentos en ese centro turístico. Ni la autoridad federal, ni la autoridad estatal, ni mucho menos las autoridades municipales, les han informado la forma en que se habrá de llevar a cabo la reactivación económica de estos destinos de playa. El municipio de Tecpan de Galeana. Debe tener como, yo creo, unos dos meses que empezó todo esto y a partir de esos días, pues no la hemos visto dura, pues, porque no tenemos fuente de trabajo. El servicio hacemos, trabajadores de aquí que prestamos el servicio a la ramada, al turista que viene a visitar a estas playas. Y de allí ahorita, pues, nomás, la gente que es local de aquí, de la playa, hacemos lo que estamos dando el servicio, nada más, pero, pues, no es lo suficiente para mantener a nuestra familia, pues, ya que el gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno municipal, no tenemos ni un apoyo cual es ninguno. Ellos, pues, pues, realmente no los vamos a vender a nadie, pero, pues, ellos tienen quincenas y nosotros no las tenemos, no tenemos fuente de trabajo, la fuente de trabajo que tenemos es el servicio que estamos dando aquí a la población, a los que vienen a comprar nada más sus víveres, su aceite, su arroz, lo que es del hogar, nada más, y es todo lo que tenemos, gente. Pero ustedes acataron las medidas de... Sí, realmente vinieron y nos dijeron, pues, que no iban a dar un apoyo económico, ¿no?, a cada uno de los ramaderos, a... Que se mantuvieran cerrados. Que los que se tuvieran... Pues, todo está cerrado ahorita, gracias, ¿no?, que, pues, estamos bien de que no tenemos esa enfermedad, ¿no?, pero, este, yo creo que sí la hay, sí la hay, yo no digo que no, pero también deben de ver el gobierno federal de que tenga algo, de que nos dé un apoyo económico para que nos podamos sostener mientras pasa esta epidemia que tenemos en todo, no nomás aquí en Guerrero, yo creo que a nivel estatal, al gobierno, ellos saben que sí existe esa enfermedad, porque es en toda la República Mexicana, y, este, y qué vamos a hacer nosotros, aquí tengo todo desde la mañana que llegué, han pasado como cuatro gentes, y a poco será lo suficiente para mantener a nuestra familia, pues, y no tenemos quincena. Aquí ustedes que, pues, pues, pueden tener a la ayuda económica para nosotros, pues, yo creo que es justo de que sí nos apoyen, pues. Para CN6 Noticias informó Alberto Solís Loezá. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.